Música Este ministerio nace en el 2009, con el fin de poder alcanzar a aquellas mujeres que llegaban a la iglesia con muchísimas necesidades. Queríamos tener un acercamiento, contenerlas y poder ayudarlas. Empezamos con retiros de mujeres y hoy te invitamos a que asistas a las actividades que desarrollamos como Ministerio de Mujer. Porque es importante que como mujeres nos reunamos y conozcamos los propósitos de Dios para nuestra vida. Música Tenemos el anhelo de entregar a las mujeres herramientas espirituales para que ellas puedan edificar su vida bajo los principios bíblicos y dentro de la voluntad de Dios para cada una. Porque es un espacio donde nosotras hacemos un tiempo para aprender más de la palabra de Dios y para recibir todo su consejo. Un brazo muy fuerte ha sido los cursos de sanidad interior. Muchas mujeres fueron sanadas integralmente. Estamos trabajando para que cada mujer de la iglesia llegue a pasar por una administración de sanidad interior. Mujeres Sanas representa esposas sanas, madres sanas, hijas sanas y que podamos ser mujeres de bendición y portadora de luz de Cristo. Quiero invitarte a los retiros de mujeres de la iglesia más que vencedores. Invertí tu tiempo, vale la pena. Vas a encontrar la palabra de Dios. La palabra de Dios que llena nuestra alma, nuestro corazón y por sobre todo nuestros pensamientos. Como mujeres tenemos diversos roles, pero esta es tu oportunidad. No te pierdas ningún retiro de los cuales estamos promocionando siempre en la iglesia. Te vamos a informar de todo y por sobre todo queremos que vos seas una mujer llena del Señor Jesús. Detrás de este ministerio hay una historia de un equipo de mujeres que trabajaron durante años para poder contener, consolidar y fortalecer a las mujeres de esta congregación. Este equipo tuvo la bendición de haber recibido la sanidad de Dios y un testimonio que nos impulsó a servir por amor. Por eso hoy no podemos dejar de compartir las riquezas espirituales que Dios nos dio. Y detrás de este equipo hay cientos de mujeres con una historia restaurada. También hemos hecho congresos de mujeres que fueron de mucha bendición, donde contamos con la presencia de ministras de la palabra a nivel nacional e internacional. Personas equipadas por Dios con mucha sabiduría han venido a todos esos congresos. Ciertamente ha sido un gran esfuerzo, pero los frutos abundan mucho más y nos gozamos porque nos damos cuenta de que vale la pena. Tenemos el sueño de que otras mujeres y más que vencedores se levanten ante el llamado de Dios en su vida, que le crean a Dios y que puedan crecer en espiritualidad y poder dar frutos. Hoy, con este video, estamos haciendo el llamado a cada mujer de la iglesia, a que no pierda tiempo y se deje equipar por Dios el liderazgo y todo lo que la iglesia ofrece para responder al propósito de Dios. La palabra de Dios dice, levántate tú que duermes y el sol te alumbrará. Ese es el llamado de Dios para nuestras vidas, que nos levantemos y que permitamos que la luz de Cristo nos guíe a una vida más productiva. Hoy presentamos nuestro ministerio con un nuevo nombre, un nombre que creemos que Dios nos está dando, llenas de gracia, porque ella representa el espíritu que queremos que nos gobierne. Porque en la vida de cada mujer que decide caminar como una discípula de Cristo hay una gracia especial. Queremos ver a las mujeres cada vez más comprometidas con la visión de este ministerio, que tiene una visión espiritual de bendición y de restauración. Nuestra oración es que el ministerio de mujeres llenas de gracia siga creciendo como un gran ejército de mujeres de fe y sabiduría espiritual. Que todas, equipadas con la gracia de Dios, podamos llegar y conquistar los lugares más difíciles. Que hagamos historia de Dios en nuestras vidas y la de nuestras familias. Para que todos vean y sea un testimonio vivo que caminar con Dios es mejor que caminar solos, sin Él. Anhelamos que cada mujer que llegue a nuestra iglesia, llegue a tener ese encuentro con Cristo, que cambiará su historia en un antes y en un después. Siempre esperamos a todas las mujeres en esta casa donde nunca falta el pan del cielo. Tenemos la misión de predicar las buenas nuevas de Jesucristo y queremos ver a más mujeres uniéndose a este equipo. Yo quiero de todo corazón que las mujeres que le tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón seamos diferentes. Tengamos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que nos da alegría, que nos da gozo en medio de cualquier dificultad. Sé diferente porque Cristo está en tu vida. Así que te invito, siempre el Señor debe estar en primer lugar. Pido a Dios que seas una mujer llena, una mujer feliz, plena, porque la voluntad de Dios puede darte plenitud de gozo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta y tú la puedes encontrar. Deseamos que seas muy bendecida por Dios.